Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Rementando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo 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 Dándolo poco que se salvo de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas 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 De querer detenerte, pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga, el amor y la suerte te sigan donde tú estés Sigue sin mí, pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa, tú no tienes la culpa Solo mereces amor, mientras tanto yo aquí lloraré con mi error Olvídame, mí me voy, yo te lloraré con mi amor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Tú después te sigues sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Y sigues sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Y sigues sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Y sigues sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Mientras tanto yo aquí Lloraré Lloraré Con mi error Lloraré Con mi error Se han cansado Con mi error D del friego Lloraré Lloraré De la muerte Lloraré Y Lolied Acciende De la muerte Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor, ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos Que lluvia sin paz, que cosas demás Que duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música Rimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Música Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Cuántas cosas vanas, cuánta prisa Música Que desierto y sed fue nuestra piel Música Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Esperar las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Música 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 Voy, voy a hacer De cuenta que no exististe Tú, de mí Olvida que un día me viste Música Música Ya lo ves Los dos nos equivocamos Música Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Música Te juro que nadie más Música Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música 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 Aunque no te vuelva a ver Música Quiero que sepas que haré Música Música Por ti Música 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 Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto. Te juro que nadie más te amará como yo. Boca, boca roja, boca de mi fantasía, cuando será boquita hermosa. Que te choques con la mía. Boca, boca de ángel, con sonrisa de pecado. Como sin decir mi nombre, te he acudido a tu llamado. Aunque sea en un murmullo, boquita quiero escucharte, decirme que son tan tuyos. Los besos, los besos que pueda darte, labios de mi paraíso, de mi destino prohibido. Yo soy la sed que se hizo, para apagarse en tu nido. Yo soy la sed que la luz. Lo voy, yo soy la sed que se hizo, para apagarse en tu nido. Yo soy la sed que se hizo, para apagarse en tu nido. Aunque sea en un murmullo, poquita quiero escucharte Decirme que son tan tuyos, los besos que pueda darte Labios de mi paraíso, de mi destino prohibido Yo soy la sed que se hizo, para apagarse en tu nido Yo soy la sed que se hizo, para apagarse en tu nido ¡Gracias! ¡Gracias! Si te pudieran mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz, como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en sentido contrario, a lo que es mi edén A veces creo oír, que me necesitas Y alguna que otra vez, siento tu vida He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Que este que implora, hoy regreses a mí No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Que este que implora, hoy regreses a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró, tu presencia, mi ser ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame Discúlpame Sé que fui para ti un error Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Ya aún no encuentro mi juicio Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Discúlpame Que te vaya mejor Pediré aunque será Mi mayor sacrificio Discúlpame 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 Sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí y desde el día que me vi, ya aún no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error, que te vaya mejor, te diré aunque será mi mayor sacrificio. Discúlpame, sé que fui para ti un error, que te vaya mejor, te vaya mejor, te vaya mejor, te vaya mejor, te vaya mejor. Regresa mi amor, regresa con mi hijo. Yo te necesito, a cada momento solo pienso en ti, lo digo y lo grito. Tan solo eres tú, lo que me hace feliz, yo te necesito. Amor como este sentido jamás te espera tu nido. Mi vida es vacía, si tú aquí no estás, y no estás conmigo. Duele decirlo, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir... Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Y no estás conmigo, me duele decirlo. Desde hace unos días, desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti. Me siento perdido, entre lo escondido, se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir... Que te necesito, que nada es posible en mi vida sin ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Yo te necesito. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti. Por favor, ya no te vayas, con amor yo te lo pido, ya no me dejes tan solo. Mejor llévame contigo, pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible. Necesito de tus manos, necesito de tus manos, de los besos que nos damos. Por favor, ya no te vayas, porque al marcharte tú, también se va mi luz. Y mi corazón se tiembla, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas. Por favor, ya no te vayas, por favor, ya no te vayas. Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible. Necesito de tus manos, necesito de tus manos, de los besos que nos damos. Por favor, ya no te vayas, porque al marcharte tú, también se va mi luz. Y mi corazón se tiembla, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas. Por favor, ya no te vayas, por favor, ya no te vayas. Por favor, ya no te vayas. No, ya no te vayas. Por favor, ya no te vayas. Por favor, ya no te vayas. Yo no tengo un buen trabajo, ni presumo ser un hombre, que sabe todo en el mundo. Y el sentido que no encaja, entre gente que habla solo, de tener y conquistar. Pues hablando de conquistas, larga puedo ser la lista, de lo que quise tener. Y hoy agradeciendo al cielo, realizado veo un bienhelo, de una bella mujer. Una mujer como tú, que me da la vida entera. He pedacito de amor, de una forma tan sincera, si no te tuviera a ti. Probablemente anduviera, buscando a alguien que me quiera como tú. Más le robaría mi vida la virtud, de ser pobre y muy feliz. Más le robaría mi vida. Más le robaría mi vida. L消え. Más le robaría mi vida. Más le robaría mi vida. Por favor, ya no te vayas. Y accedo de слишком bien, te vayas. Casi yo te salνoco a alguien que me quiera como tú. Más le corridor dozens deций de amante. O sea, más, de pena electoral. Alguien que me quiera como tú, más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Una mujer como tú. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. Más le robaría a mi vida la virtud de ser pobre y muy feliz. ¡Gracias por ver! Lo que tiene en tus ojos, ni la ternura de tu buen corazón Sé que no soy el mejor, pero es el que te quiere más Por eso me gusta tanto lo que me das Pero no sigas enojada conmigo Hoy es un día de reconciliación Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Esos mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Con ella quiero pedirte hoy tu perdón Debo decirte que no puedo estar sin verte Que son mis días tan eternos pensando en ti Los besos que pedí han marcado el camino De mi destino y es muy junto a ti Ven que te quiero bien Y a través de tus ojos puedo entender que tú Me quieres también No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Ni cuántas lágrimas voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Ya no estés triste mi amor Recuerda que cada sacrificio en la vida Tiene su recompensa Y tal vez la nuestra al regresar Sea para ya no separarnos más Por ahora Por ahora solo grabate en tu mente Que te llevo en lo más profundo de mi corazón Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Junto con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Por tu ausencia sé que voy a llorar al partir Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez Ya no lo quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Mas no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quise En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Y el afecto entre sus brazos Quiere la de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Me duele porque yo La amé de veras La amé de veras Y ella no Le deseo sinceramente Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la de veras Quien la tenga Entre sus brazos Quienela de amor Dejó tanta huella en mí Que no Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita Una hermosa mujer Lo que mora en mi alma Es solo su querer Y aunque tengo en mis manos De empezar nuevamente La posibilidad No me cabe en la mente Ver otra realidad Conforme pasa el tiempo Solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron No existir Y no dejaron ir De aquella mujer Ergónica de imagen tierna Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Lo soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo buscó Yo buscó Llena 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 de luz Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome Diciéndome que no era en serio Aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido Falto de amor Su más fiel y enamorado Soñador Su más fiel y enamorado Soñador Aquella que a mi vida Le cambió el color Yo buscó Hoy No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Ya no quiero verte más, estoy completamente convencido, como me costó saber, que estar pensando en ti es tiempo perdido. Tengo que desprenderme del pasado, ya todo aunque no quiera es diferente. Con todos los desprecios que me has dado, borraste la vergüenza de mi frente. Ya no quiero verte más, me voy a confundir entre la gente. Y voy tirando por las calles tu recuerdo, luchando contra todo mi pesar. Y no, no creas que mi amor se vio vencido. Ni creas que tu orgullo no enterró, te quise como nadie te ha querido. Y hoy quiero que te quieran más que yo. Y voy tirando por las calles tu recuerdo. Luchando contra todo mi pesar, perdiéndome en tal forma que no puedo, aunque quisiera regresar. Y no, no creas que mi amor se vio vencido. Y no, no creas que mi amor se vio vencido. Ni creas que tu orgullo no enterró, te quise como nadie te ha querido. Y hoy quiero que te quieran más que yo. Y no, no creas que tú. Es verdad, me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera, no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás No olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme Como yo te estoy queriendo Sé de lo que estoy sintiendo Quiereme Quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme 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 Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar En los ojos que encerraron existir y no dejaron ir De aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo de aquel mentido Falto de amor, su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco De aquella mujer bonita de imagen tierna llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo de aquel mentido Aquella que hizo conmigo de aquel mentido Falto de amor, su más fiel y enamorado soñador Aquella que hizo conmigo de aquel mentido Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco Aquella que hizo conmigo de aquella Y enamorado soñador Incluso Quiero entre ellas Espaliz Qué Después de hoy No más palabras ni más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impida Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento Más es así Como el amor se interna entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes Nunca de lo que De veras sientes Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Sigue Al amor Él tiene todo Nada más Le faltas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia Es que he empezado Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Eso es el primer No hay un culpable Que te he Él tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido Si aquel amor que me tenía a tu lado Se ha terminado Y de ese mundo de ilusiones No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor Que no supimos retener ni dar valor De aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor A aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo No hay un buen adiós No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en este triángulo de amor No hay un culpable en esta costumbre en este triángulo de amor Sé que no soy quien está en tu corazón Y en esa razón hoy me sostengo Llévate de mí como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor No te quise herir Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Es donde viviste Es donde viviste Junto a mí Es donde viviste Junto a mí Junto a mí Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hiero y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí Me tropecé con tu mirar y aún no me puedo levantar Si por mí fuera, créeme ya, me hubiera ido Pero es que fue mi corazón quien se adueñó de esta ilusión Y aunque sufriendo está, no se da por vencido Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí, todo esto ignora Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí Me equivoqué, que recomiencé desde ahora Acéptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy Que no me cabe ya en el alma el sufrimiento Que estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar Y tras de ti sin más pensar salir corriendo Compréndeme que ahora estoy en desventaja Si me voy, ya le busqué y no me queda otra salida De tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida Tienes razones, yo lo sé, para encontrar a alguien mejor Pero algo muy dentro de mí, todo esto ignora Me dice que eres para mí, que si pensé que te perdí Me equivoqué, que recomiencé desde ahora Acéptame en tu corazón tal como soy, no ves que estoy Que no me cabe ya en el alma el sufrimiento Que estoy muriendo por dejar en algún sitio mi pesar Y tras de ti sin más pensar salir corriendo Compréndeme que ahora estoy en desventaja Si me voy, ya le busqué y no me queda otra salida Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida Que tu desprecio soportar hasta que logres arrancar La última gota de mi llanto en esta vida La última gota de mi llanto en esta vida Que tristeza hay en los ojos de esa chica Casi el llanto nunca puede contener Mil preguntas en el aire y no se explica Como esto le tenía que suceder Ayúdame Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó todo su ser a un cobarde Que se ha ido pues no supo responder Todo quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Con presión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren Como quisiera entrar en aquel pequeño que corre a sus brazos Y que sienta así mi calor Como quisiera de tres pincelazos Pintar su mundo de otro color Que me encuentre su mirada Que me encuentre su mirada Y descubra lo que siento Y que sepa que no hay nada Que se pierda en el intento Ayúdame Señor Se dice en su interior Que nunca el rencor Mi pecho guarde Le entregó todo su ser A un cobarde Que se ha ido pues no supo responder Como quisiera alguna vez Pintarle otra ilusión Decirle que hay en mí Con presión para su corazón Pues cada que la veo llorar Me parte a mí también Yo siempre la he de amar Pues en su caminar Voy en el mismo tren ¡Suscríbete al canal! Con este puño de ilusiones Que no me caben en el pecho He de decirte De lo difícil que resulta Despedirte Que ya no encuentro calma Si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía En sus latidos Con nuestro amor Con nuestro amor Tejer lo que serás unido Y realizar Lo que antes no Será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer Cada mañana Entre tus brazos De agradecer De agradecer A Dios Tenerte En mi regazo Que la ternura De tus ojos Ilumine El rinconcito De nuestra felicidad Quiero ser yo Tu eterno amor Tu compañero Darte mis años En unir De amor sincero De ver contigo Lo que nos brinda el destino Ser el camino Que te lleve Hasta el final Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía En sus latidos Con nuestro amor Tejer lo que serás unido Y realizar Lo que antes no Será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer Cada mañana Entre tus brazos Y agradecer A Dios Tenerte En mi regazo Que la ternura De tus ojos Ilumine El rinconcito De nuestra felicidad Quiero ser yo Quiero ser yo Tu eterno amor Tu compañero Parte mis años En unir De amor sincero De ver contigo Lo que nos brinda el destino Ser el camino Que te lleve Hasta el final Que te lleve Que te lleve Que te lleve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos Por el peso del sufrir Mira que es mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Y por eso Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Usted no lo va a creer Pero hay escuelas Pero hay escuelas de perros Pero hay escuelas de perros En los techos de cartón Que lejos pasa una esperanza En las casas de cartón En las casas de cartón Donde su maravilla Que triste se oye la lluvia en mi Qué triste se oye la lluvia en la iglesia Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Cómo no puedes perder ¿Quién podrá comprenderte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? Dudo que aquel que es más perfecto que yo. ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo pedí? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus lágrimas lo que no te pude oír? ¿Quién podrá sentir que es más morir que estar ahora sin ti? ¿Quién podrá sentir el frío que no serien? ¿Quién podrá sentir que es más morir que no es más raro que no es más mercy? Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz ¿Quién será quien escuche de tus labios Lo que no te pude oír Que es más morir Que estar ahora sin ti Sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente Para amarte nunca supe Que había un después Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Lejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Para que seas feliz Que diera un niño Por saber lo que le espera Cuando sea grande Y ya todo pueda ser Y una mujer Y una mujer Que diera Por un hijo así Tener Yo puse toda mi ilusión En unos brazos Y hasta soñando en ellos Me pude dormir ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir Que al ritmo De su arrullo Me caí Más todo está bien Me tocó llorar ¿Cómo me iba a imaginar? Ante mis ojos Los tuyos cerraron Los besos que yo no te di Y aunque yo sufrí Fue mejor así Ya nada me puedes contar Viví engañado No sé cuánto tiempo Más créeme Lo siento más Por ti Yo puse toda mi ilusión En unos brazos Y hasta soñando en ellos Me pude dormir ¿Quién iba a decir? Que al ritmo De su arrullo Me caí Más todo está bien Me tocó llorar ¿Cómo me iba a imaginar? Ante mis ojos Los tuyos cerraron Los besos que yo no te di Y aunque yo sufrí Fue mejor así Ya nada me puedes contar Viví engañado No sé cuánto tiempo Más créeme Lo siento más Por ti Ante mis ojos Y aunque yo sufrí Fue mejor así Ya nada me puedes contar Viví engañado Yo no sé cuánto tiempo Más créeme Más créeme Lo siento más Por ti No sé cuánto tiempo No sé cuánto tiempo Estánías Pero que tu Nunca esperé que aquel grande amor Fuera a terminar así Dejando apagar el fuego que fue Calor solo de los dos De veras que es tonto hasta el pensar Que dejamos escapar tanto tiempo para amar De veras que es difícil de creer Que lo que fue nuestro ayer Se ha quedado a nacer Qué lástima se acabó La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se termina Qué lástima es ver morir No da una grande ilusión En la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz De veras que lástima Qué lástima Se acabó Se acabó La dicha y felicidad Que había en nuestras vidas Y ahora en nuestras vidas Y ahora en un solo adiós Por ego y por vanidad Se terminan Se terminan Qué lástima es ver morir Toda una grande ilusión De la añoranza Ahora es mejor partir Deseo que seas feliz De veras que lástima Qué lástima Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura Ahora que la soledad está tan lejos de nuestras vidas Yo te pido corazón, evitar las despedidas Porque aquí, en nuestro amor, esas son cosas prohibidas Ahora que tú estás conmigo, te pido Que nunca vayas a dejar este nuestro unido Sabes que hoy lo más hermoso es amarnos Y ahora lo más doloroso sería separarnos Es triste imaginar que un día me dejes Pensar que tu amor no me pertenece Difícil es vivir sin tu ternura Vivir sin tu calor, sin tu dulzura ¡Gracias! 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 Gracias.